Yo me demoro para hacer un sombrero seis meses y a veces hasta más de seis meses. Dependiendo de la calidad del sombrero, más o menos cuestan eso. Entre 25 y hasta más de 25 mil dólares. Muchos me conocen como el mejor artesano del mundo. Mi nombre es Simón Abel Espinal. Me dedico a la artesanía, lo que es el tejido de sombrero de paja toquilla. Aprendí desde los 14 años. Ya tengo, digamos, haciendo este arte casi 40 años. Mis abuelos yo sí los conocí. Ellos me conversaban que sus papás de ellos tejían. Cuando yo te viera a un muchacho que recién estaba comenzando a tejer. Bueno, estos sombreros, cuando ya lo tocan, dicen, oh, parece que fuera una tela de seda. Porque se siente tan suavecito. Yo creo que estos sombreros son los mejores considerados del mundo. Porque la calidad de la paja es lo más importante para nosotros hacer este sombrero. No se le pone químico para que blanquee la paja. O que todo es natural. Es un proceso largo que hay que comenzar primero desde el cogido de la paja. Va el secado, el cocinado. Seleccionar la paja para poder hacer el sombrero. Para hacer el armadito, el cruzado, que se le llama. El armadito de cangrejo. Y después de eso, pues, hacer lo que es el remate, el paliado, el lavado, el planchado, para que el cliente ya se la ponga. Me siento orgulloso de hacer este trabajo. Cada mañana que me levanto, pues, siempre pensando en mi trabajo, en hacer las cosas bien. Mantener vivas las tradiciones es algo que, para mí, es muy importante. Espero, pues, que Dios me dé mucho vida, salud, para poder seguir haciendo ese arte. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!